El expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio de nuestro país, Ingeniero Menotti Maradiaga, ha reaccionado con la situación. A poco menos de tres meses de concluir el periodo del año 2021, no ha habido una ayuda sustancial para el sector MIPIME. Manifiesta el exmandamás de la Cámara que la situación se está tornando bastante difícil y que en 2022 el presupuesto es de más de 300 mil millones de lempiras, situación que ven bastante preocupante, porque de donde van a salir estos recursos tendrá que haber algún aumento de impuestos. Preocupante, estamos viendo que se nos ha complicado el año, esperábamos que fuera un año donde pudiéramos tener una expectativa de poder salir adelante el sector MIPIME, pero estamos viendo que nos inflaron el presupuesto general de la República, en el cual esperamos que no sea más impuestos, porque cuando vemos que no hay una reactivación económica nos preguntamos de dónde van a sacar más dinero para engrosar más el presupuesto. Aparte que no vemos un apoyo directo, nos alegramos porque hay un apoyo para el sector educación y para el sector salud significativo, pero para el sector MIPIME no. Y con esto me baso en el artículo 145-2008, donde el presupuesto general de la República está obligado a invertir el 30% en el sector MIPIME. Y no se ha hecho en estos años y vemos que tampoco hay posibilidades de que este año podamos obtener ese beneficio, en donde eso es lo que necesitamos para reactivar la economía y principalmente para generar empleos y para recuperar todas las empresas que se han perdido. Vemos que durante la pandemia y los eventos de estallota, lo que sufrimos fueron los MIPIME y el sector humilde del país, la gente pobre. Ellos sí tuvieron que perder sus empleos, perder sus trabajos y perder sus empleos, pero los que trabajan para la parte gubernamental, más bien tuvieron incrementos de sueldos. Estuvieron peleando incrementos todos los sectores y todos salieron beneficiados. Mientras un gran sector del país y que en la mayoría perdieron sus empleos, perdieron sus trabajos. Para Noticias y les informó Eddie Andino.